Un paso más de la Universidad de O'Higgins en su expansión por el territorio gracias a la entrega por parte de bienes nacionales de una concesión a largo plazo del predio Los Chopinos en Rengo, donde se construirá el próximo centro experimental frutícola y vitivinícola de la región. Sabemos que la universidad va a ser una administración que va a ser no solo en beneficio de los estudiantes y los investigadores que están acá, que también, sino que es una entrega y una administración que va a ser en beneficio de toda la región y de todo el país finalmente. Además, la Casa de Estudios recibirá un inmueble fiscal en el centro de Rancagua, conocido como el EXACLE, que se dispondrá para el desarrollo de actividades docentes de extensión y vinculación con el medio. Creemos que es una oportunidad inédita para nosotros de poder instalar un centro de extensión que nos permita vincularnos con la región en actividades de cultura, de educación continua. Es fundamental, estamos muy comprometidos con aquello, los acompañaremos en el proceso de restauración de este patrimonio y seguiremos acompañándolo. Hitos que forman parte del compromiso en torno a fortalecer la educación pública e investigación en la región de O'Higgins.